A partir del 15 de octubre tenemos el décimo mosaico de cultura, esperamos ya que sea del gusto y sabemos que es la calidad de lo que se merece Coaxacoalcos y la región. Y bueno, pues con todos los pabellones participantes como Japón, como Corea, como Líbano, como España, Inglaterra, Estados Unidos, en fin, son 18 países los que participan en este décimo mosaico, bueno, con artistas de talla internacional, nacional y sobre todo talentos locales, folclor, de música, de todo. Y bueno, pues esperamos que acudan, los invitamos del 15 al 18 de octubre, Mosaico de Culturas. Oiga, ¿cuánta gente se espera que asista? Bueno, esperamos recibir todas las que sean necesarias, el año pasado tuvimos un aforo alrededor de 5 mil, 6 mil personas diarias, y bueno, pues esperamos que este año tener más, que sea del agrado de todos, pues todo lo que se está ofreciendo en este décimo mosaico de culturas. Oiga, el aspecto de inseguridad, ¿qué tanto podría afectar el desarrollo del mosaico de culturas en su décima edición? Bueno, esperamos que no afecte, ¿verdad? Estamos viendo ya mayor presencia policial, que bueno, de alguna manera también vamos a, ya se ha solicitado seguridad para que alrededor de, pues del teatro de la ciudad y del centro de convenciones, pues haya vigilancia y todo esto. Yo creo que no debemos de tener ningún problema, esperamos contar con toda la gente, que vaya, la gente, que es un evento para todos, es un evento para todo el pueblo de Coaxacoalcos, para los alrededores, son espectáculos que no los vemos cotidianamente, y bueno, pues esperamos que la gente pueda aprovechar y disfrutar de esto. ¿Alguna novedad, algún país que se vaya a adherir al mosaico de culturas? Bueno, este, en esta edición también se develará una escultura de Corea, que es un pabellón que ya participa, pero sin embargo, este año cumplen 100 años de haber llegado los primeros coreanos a Coaxacoalcos, y se pretende hacer en la zona del río, que es, pues prácticamente era una colonia de pescadores, y bueno, en el marco del mosaico se pretende develar esta escultura.